Bueno, la sesión que habéis visto hoy es una sesión de velocidad específica. Bueno, es un trabajo que se realiza generalmente el día antes de competición o dos días antes de competición. Era más rápido y que después la hagamos pensar lo más rápido posible. Las tareas tienen que tener... Dos más y uno. La última. Bien, para ahora sentarse a la portería ahí. Todo este tipo de tareas y los entrenamientos en general son los porteros los que hacen que tengan calidad, que sirvan para algo, ¿no? Porque si ellos no creen en este tipo de trabajo, pues es difícil. Nosotros tenemos que justificárselo, que ver un poco qué les sirve. Y bueno, en definitiva a ellos les suele gustar. Porque es un trabajo de poca carga de trabajo, poca carga física, mucha carga, digamos, emocional, mental. Hay una gran fatiga.